La policía encontró el cuerpo de la bebé de seis meses en uno de los ambientes de esta precaria vivienda en Guaraz. Esta mujer acusó a su conviviente de provocar la muerte de su hija durante una discusión. Según su testimonio, la bebé a la que llevaba en la espalda murió aplastada por su propio peso, cuando este sujeto la habría empujado, provocando su caída al suelo. Pero la versión del padre fue otra. Sí, tu hija estaba bien. Sí, porque mi hija estaba bien. ¿Tú la has dejado cómo? ¿Normal? Sí, normal estaba, no estaba despertada. Demetrio Herrera negó los cargos y culpó a su esposa de la muerte de su hija. Ambos fueron detenidos por la policía y serán sometidos a las investigaciones para determinar quién fue el responsable de la muerte de la menor.